¡Suscríbete al canal! Tengo el set de jugador contra jugador Que tiene mayor temple El mejor set en este parche, el último De la caída de rey ex anime Como ven, tengo todo colérico Bueno, menos esto Que a veces arma pvp Pero compensa Podemos ver Vamos a ver acá las siguientes opciones Rotación Que talento se debe poner para un paladín Y en qué casos Utilizamos pompa o arrepentimiento O STAM Conocido como martillo de justicia Iniciamos aquí con los talentos En la rama talentos Bueno, son los talentos principales Represión Vamos a darle aquí Ya vamos a dar 5 puntos a oración 2 puntos a sentencias mejoradas 3 puntos a corazón de cruzado 2 puntos a bendición de poderío mejorada 5 puntos a convicción Bueno, esta es opcional Ojo por ojo Pueden darle ojo por ojo un punto O acá un punto a vindicación O si gustan A sello de orden Dependiendo de su estilo de juego Pero de cajón Tenemos que darle 3 puntos a santidad de batalla 3 puntos a cruzada Aquí sí 3 puntos A especificación de armas de dos manos Porque paladín va a utilizar Armas de dos manos Espadas Masas Hachas Salvo que seas tanque Y utilices un arma de una mano Escudo O si seas un paladín sagrado Que curas También sería lo mismo Una masa Y un escudo Pasemos a los siguientes talentos Vamos a utilizar este Que es venganza Le vamos a dar 3 puntos Intención divina 2 puntos El arte de guerra 2 puntos Arrepentimiento 1 punto Sentencia del sabio 3 puntos Fanatismo 3 puntos Cólera santificada 2 puntos Y nuestro lento principal Golpe cruzado 1 punto Es necesario eso Si no deben de olvidarse Vaina de luz 3 puntos Venganza recta 3 puntos Tormenta divina 1 punto Aquí viene la parte Donde puedes jugar Opcional Dependiendo de tu estilo De juego Yo le doy aquí Le vamos al primero 5 puntos a fuerza divina Que aumenta 15% De la fuerza total Es importante Acá vamos a darle 3 puntos a esto y sismo Por las probabilidades De los hechizos Y las pestes Que nos van a lanzar Acá es opcional Yo le doy 2 puntos A divinidad Me gusta el estilo de juego Le vamos a dar acá 1 punto a furia recta Le vamos a dar acá 3 puntos a consistencia En nuestra armadura 1 punto a sacrificio divino Y 2 puntos a furia recta divina Esto es importante Porque no da más tiempo De duración De nuestro escudo O sea que es vital Para nosotros Como le digo De estas dos últimas Puntas de talento Es opcional No hay necesidad Que lo cumplan a cabalidad Dependiendo del estilo De juego De cada uno de ustedes Le vamos a dar 3 puntos a sello del puro Que nos va a dar Un porcentaje De daño A este sello Solamente a este sello Bueno Sello de venganza Y corrupción El de venganza No es Bueno El de corrupción No es Para pvp mucho Porque su daño Es periódico Y demora un poco En un jugador Contra jugador Uno debe reventar rápido Lo antes posible Antes que tu rival El de corrupción Es periódico